Esta semana empezó la carrera electoral en los Estados Unidos con las primarias del partido republicano y Donald Trump, el expresidente que buscará este año convertirse nuevamente en presidente de los Estados Unidos, arrasó en la interna de Iowa, así la primera prueba en realidad. Más del 51% de los votos quedando en segundo lugar Ron DeSantis, el gobernador de Florida. Para analizar un poco la antesala y todo lo que quedará a lo largo del año hasta el 5 de noviembre, que es la fecha de las elecciones generales en los Estados Unidos, estamos en contacto con Bob McCollin, abogado internacional y analista político republicano desde Miami. Muy buenos días Agustín Asioli, los saludos de la Argentina. Buenos días, gracias por la invitación. Gracias por su tiempo. Bueno, ¿qué significa este primer resultado contundente? Por cierto, Donald Trump arrasó en Iowa, pero en términos generales y en lo que se esperará a lo largo del año, ¿qué significado tiene? Esto fue un resultado que no fue una sorpresa y tiene un mensaje muy claro de que Donald Trump es el gran favorito para ganar la nominación republicana, todavía hay chance para otros candidatos, pero va a ser muy difícil porque él arrasó de una manera muy obvia y las encuestas nacionales siguen apoyando a él. Él ha movilizado su base y otros republicanos y él es el claro favorito, pero lo interesante es que Donald Trump es el favorito de los demócratas también. O sea, tenemos un contexto histórico único, o sea, que tenemos las acusaciones criminales, civiles, el acoso legal contra Donald Trump impuesto por los demócratas a propósito, no por miedo a Donald Trump, sino por querer a él como su candidato, su oposición, porque Donald Trump es un candidato muy fuerte dentro del partido, pero para los votantes independientes que van a decidir esta elección, él es muy débil, tiene una racha de derrotas desde 2018, entonces ellos están cínicamente promoviendo la candidatura de Donald Trump, porque cada ataque contra él, él dice yo soy víctima de injusticia, que es deshonesto y todo, y entonces es un doble juego acá, que lamentablemente está asfixiando los otros candidatos republicanos, que son muy buenos, especialmente el señor DeSantis, señora Haley, hay republicanos competentes, disciplinados, que pueden tener buenas políticas sin el bagaje, sin los problemas éticos y morales y de estilo de Donald Trump, entonces es, pero la realidad, él es el favorito, sí. Para Ron DeSantis, digamos, no se esperaba un mejor desempeño y no ha sido esto un golpe duro, considerando que Iowa es un estado también bastante conservador, religioso, y donde el propio Ron DeSantis hizo una fuerte campaña. No, es correcto lo que usted dice, que Ron DeSantis colocó todos sus huevos en la canasta de Iowa, quedó en segundo lugar, pero muy lejos, y casi perdió a Nikki Haley, entonces, pero ha sido una campaña muy inédita, y antes de los encauzamientos de Donald Trump, entonces Ron DeSantis estaba cerca, pero cada ataque judicial contra Donald Trump le dio más combustible y él subió más y más en las encuestas. Todo eso fue, yo creo, a propósito, porque los demócratas no tienen miedo a Donald Trump, tienen miedo a Ron DeSantis, un republicano competente, y él escogió sentarla cerca, no ofender a Trump y su base, ha sido una campaña muy, bueno, difícil de hacer, y la realidad es que no ha funcionado, pero han sido condiciones muy difíciles para él, yo creo que esto es lamentable, pero la realidad es que él está en gran peligro, su candidatura. Bueno, independientemente de si es un hombre joven, digo, tiene una larga carrera, ¿no?, por delante, Ron DeSantis, digamos, si no se da este año, puede llegar a darse más adelante. En el caso de Donald Trump, con cuatro causas penales abiertas en curso en este momento, y ha podido en realidad, tal como usted decía, capitalizar todo el ataque judicial y todas estas causas, inclusive aquellas relacionadas con acoso sexual, que se sabe es una temática muy delicada a nivel mundial, por el movimiento del feminismo y demás, y aún así, Donald Trump se mantiene firme y ha aumentado, si se quiere, su imagen positiva, ¿no? Pero usted dice, aún así, pero dentro del partido republicano, porque él puede decir que ellos, yo soy víctima, porque si uno lee las acusaciones, son muy débiles en términos legales, el comportamiento de Donald Trump es vergonzoso, sea con las mujeres, sea con 6 de enero, sea después de la elección 2020, yo creo que no era criminal, es muy agresivo lo que están haciendo los fiscales, pero la realidad es que para los demócratas, su fórmula de ganar es primero hacer acusaciones muy débiles, en términos legales, pero enfatizando comportamiento vergonzoso, que los electores en noviembre, los independientes, las mujeres de los suburbios, etc., van a rechazar a él, a pesar de que Joe Biden es un gran fracaso como presidente, él debería perder contra cualquier republicano, el único republicano que Joe Biden podía ganar, yo creo, es Donald Trump, por eso ellos han escogido a él como candidato, entonces todo esto es muy cínico, pero la fórmula de los demócratas está funcionando, el problema para los demócratas es que Joe Biden está cayendo mucho, está muy decrépito, y no sabemos si él puede realmente mantenerse como candidato. Claro, claro. ¿Cuáles son los próximos pasos electorales? Entonces, ahora hay una primaria en New Hampshire la semana entrante, donde Nikki Haley tiene buen chance, pero New Hampshire es diferente porque los independientes pueden votar, entonces en Iowa está cerrado, solamente a los votantes registrados como republicanos, en New Hampshire ella va a poder tener independientes que podrían aumentar a su total, después el próximo estado que realmente va a ser clave, la última oportunidad para de Sanders y Haley es el estado de South Carolina, donde solamente republicanos pueden votar, y Nikki Haley era gobernadora, Ron DeSantis ha hecho un gran esfuerzo allá, pero el presidente Trump está muy popular allá, entonces si no hay cómo hacer una gran victoria allá para uno de ellos, entonces realmente se acaba. ¿Cuáles serían los factores que podrían hacer que Donald Trump regrese al poder en los Estados Unidos, además de lo que usted destacaba, un mal gobierno de Joe Biden, pero ¿cuáles son los otros factores? Bueno, el argumento de Donald Trump es que, mira, cuando yo era presidente teníamos paz, prosperidad, estabilidad en la frontera, el país fue respetado, tenemos un sistema educacional que está funcionando, claro que la pandemia entró y causó muchos problemas, pero antes la pandemia, se sabe que Estados Unidos estaba mucho mejor que ahora, objetivamente, pero la cuestión dentro del Partido Republicano es que es posible hacer buenas políticas económicas en la frontera, sin las burreras y insultos de Donald Trump. Pero de todos modos, Donald Trump contra Biden puede hablar así, decir que mira, hay que aguantar, quizás a ustedes no les gusta mi estilo, mis burreras disparates, etcétera, pero de todos modos, yo traigo resultados, y ese argumento podría funcionar. La gente puede pinchar la nariz y todavía votar por él, porque Joe Biden ha sido un fracaso en todos lados, no solamente económicamente, pero siendo débil, viejo, en decadencia, los enemigos en el mundo están aprovechando, o sea, las guerras que están andando ahora no existían cuando Donald Trump era presidente, es un buen argumento, pero como persona, él es tóxico con razón, y él, a pesar de la debilidad de Joe Biden, él podría ganar todavía, sería fácil para DeSantis o Haley ganar a Biden, yo creo, pero Trump podría hacerlo, pero también los demócratas, la meta de los demócratas es Donald Trump amarrar la nominación, y después considerar cómo pueden reemplazar a Joe Biden, porque otro candidato demócrata podría ser mucho más fuerte contra Donald Trump, y yo estoy esperando eso. ¿Cuál sería el principal candidato, digamos, en caso de que no se presentara Joe Biden? Es delicado, porque, perdóname, Kamala Harris, la vicepresidenta, es muy impopular, percibida como incompetente, hay rumores de Michelle Obama, de Gavin Newsom, el gobernador de California, Gretchen Whitmer, de Michigan, hay un gobernador moderado, de Colorado, muy serio, pero una persona competente, más joven, que puede jugar como líder del equipo, o sea, hay divergencias ideológicas, etcétera, el partido demócrata necesita alguien para cabeza, para su partido ponerse en la lucha en noviembre, y entonces, la persona es importante, pero también alguien serio para el partido, y una vez que tengan su sueño realizado de Donald Trump como candidato de la oposición, la puerta va a estar abierta para ellos poner a alguien mejor, porque Joe Biden está cayendo, o sea, va a ser difícil terminar este mandato, y para decir a los votantes, darle cuatro años más, eso yo creo que va a ser muy difícil, pero van paso por paso. Muchas gracias por este contacto con nosotros. Gracias, mucho gusto. Hasta luego.